Quiero saludar a mi gran amigo, el famoso chino, el cupazo A de Cumbia G con una de las bonitas cumbias sabrosas que se va a llevar la noche, la grabación que la vamos a dedicar esencialmente para toda la banda sonidera así que vamos a bailar esta hermosa canción, se llama, se titula, va dedicado muy de esencial para todos aquellos enamorados, se llama, ya no te quiero ver, para todos aquellos decepcionados para mi carnal, el famoso chino, escúchalo Vamos a bailar lo nuevo, de lo nuevo, una de las agrupaciones neoyorquinas, se lo quiero dedicar hay grandes amigos de él, para el famoso chino, A de Cumbia G lo nuevo que vamos a promocionar en toda la unión americana el tema que nos vamos a llevar hasta Pueblita la Bella hasta Cholulita la Grima y así comienzan las nuevas cumbias y llorquinas échale grupazo de Cumbia G suena échale A de Cumbia G vamos a apoyar los grupos de Nueva York sí señor dice un aplauso de la mariposa, llegó a publicarles la más hermosa esa noche la intocable de Nueva York, presente para el galón el bello Gus Argentio y todo que va a dar un siempre contigo para el luchar Paulino, mi hija oye oye, oye vamos a bailar, abrazo dícense que eres estrella de décimo esa noche cuatro serás bienvenido no he podido olvidarte de tu casa si eres de lo contrario serás desaparecido venga, aparece y yo ni voy viajado he intentado buscarte para pasarte Marcos en vivo Marcos en vivo si tú ni siquiera piensas en mí vamos a bailar creo que voy a olvidar uno de los sebas, nuevecitos, sebas de estreno porque sé que contigo tú siempre jugás los temas de lo nuevo, de lo nuevo dice ya venimos y ya llegamos esa noche de un cabido ya lo reportamos venga para el famoso Johnny el guapo, el Diego para el Chaguetos, el Chaggy, el S para Marlani, sonrisas esa noche la Fanny, la Fanny venga para la Fanny venga para la Fanny venga para la Fanny lo dice el famoso Eri puro pinche cuatro cuatro mis decados puro pinche cuatro puro pinche cuatro puro pinche cuatro y en inglés puro pinche maldito por papá y los demás que sigan ladrando los perros papá vamos a bailar suena venga el famosísimo Swain puro cumpalero puro cumpalero puro cumpalero y ahora apoyando el chibone gracias venga el famoso y vamos a bailar ya no quiero verte se va un nuevo disco de estreno Algo pasa de cumbia que Pinchas noches, buenas noches Santana Siboney Hay en la pantalla Pinchas la banda cubanera La banda de San Jerónimo Caleras El famoso Spy Para el Pinky Michael Para el Jaker, el Juan Wetson Esa noche el winner Puro Siboney, puro Siboney Puro Siboney Puro Pinchas Siboney El famoso Spy de Aicao Echame Spy Y toda la banda cubanera, papá Ahora con el Linser Mendoza Siboney Échale Linser los perros siguen La droga señal De que hemos avanzado Esa noche que sigue gritando el grito de guerra Ha llegado Pura nueva era Pura nueva era El famoso Chabuco Puro Buscarte para besarte Dínsele a sus vidas y bajadas Cuando llega todo el lucro Y toda la flauza Nadie Los abamada con mamadas Ha llegado todos los cuatro Precedentes desahijados Para Eric Gustavo Para el Camillón El Jey Para el Valle Miño Esa noche ha dejado Para Marquitos en vivo Para el Chapulín El Nacho Alcúa Eso lo dice el famoso Johnny Boy Échale Johnny Boy Un famoso Cuatro Forme de Aicao Puro Ciboney De corazón Muchas gracias Vamos a ver Puro Pitch en Cuatro Mi compadre El Esport Y toda la sangre Sonidera papá Echa de Spide Spide acá Por los producciones S Bueno se acompaña Producciones S Ya no quiero verte Se supoche para Exe Productions Échale mi padrino Les Moquis Hoy piche padrino Él nos acompaña Yo quiero verte Y su esposa Y yo le mandamos Un salón Ya tenemos Chafer destinada A no tomar Pura agüita Nada más José Junior El León El León El León Échale la sangre Sonidera Por los videojales Jay Échale el Jay S Y toda la banda Solidera Mi carnal licenciado A ver mujeres Vamos a matarle Un grito Mi carnal Licenciado Que se escuche Congreso